En delicado estado de salud permanece una mujer atacada a puñal por su expareja sentimental en Buga, Valle del Cauca. El señalado también fue atacado con arma blanca por la comunidad que intentó defender a la mujer. Eduardo Manzano tiene más detalles, Eduardo. Hola Mónica, muy buenas tardes. Pues mire, lo que dicen los médicos es que la mujer recibió al menos seis heridas de arma blanca en el pecho y la espalda. Están haciéndole unos drenajes y a pesar de que está fuera de peligro, continúa bajo observación médica. El hombre permanece en cuidado intensivo en este momento, ya fue capturado por la fiscalía por la tentativa de feminicidio. No se sabe todavía cuál va a ser el futuro de este hombre, el pronóstico en este momento es reservado. En este video grabado con un teléfono celular se ve al hombre en el piso después de la brutal paliza que le propinaron unos transeúntes. Al lado está su pareja a quien minutos antes había agredido con arma blanca según testigos. Ella recibió varias heridas en el pecho y la espalda y tuvo que ser sometida a varias cirugías. Sacó un cuchillo, la tiró al suelo y ahí le cogieron con el cuchillo a él. Después los tipos esos de allí se metieron, se metieron ahí mismo. Este otro video muestra a paramédicos que trasladan al agresor a un centro asistencial donde permanece en cuidados intensivos. Allegados a la mujer aseguran que el señalado la había amenazado varias veces. Él la estuvo vigilando, la estuvo vigilando pues en el momento en que ella saliera. ¿Y qué le decía? Pues que sí, pues que si no era para él no era para nadie más. Según la policía la mujer había decidido terminar la relación con el señalado. Autoridades de Buga invitan a las mujeres a denunciar a tiempo. La línea 155 es una línea nacional donde desde allí se le brinda orientación, se le brinda asesoría a las mujeres, pueden llamar desde cualquier sitio. La mujer que se dedica a oficios varios está fuera de peligro pero permanece hospitalizada.